La ventaja competitiva buena en el caso de Xbox, igual se podría extrapolar a otra compañía, no deja de ser tus productos. Nuestros productos hablan por sí solos, en base a eso se forma la comunidad y es la propia comunidad la que defiende y bueno, también está para los malos momentos porque está bien de vez en cuando que te metan un capote, pero yo creo que esa sería un poco la clave, una comunidad que te respalda y los propios productos de la compañía que hablan por sí solos. Es importante estar al día de los últimos formatos, las últimas tendencias para captar, dicen que a los tres segundos ya los millennials desactivan la mente y van a otra cosa si no se ha captado la atención, entonces yo creo que la creatividad es fundamental en cualquier campaña de redes sociales para atrapar a la audiencia.